¿Quién es el? ¡Cuzco! ¡Sí! ¡Me has cortado el rollo! Por cierto, despedida. ¿Despedida? ¿Y por qué me despides? Déjame que piense. Eres un pelín mortera, tienes la boca muy grande, las uñas muy largas, se pinta mucho y quieres pasar en este clavo de un calendario. Elige, tengo más. No sé de claramente, pero ¿quién se ha creído que es ese miserable gusano al laboratorio secreto? ¡Era de la palanca, Tron! ¡Desarmado! No sé para qué tenemos dos palabras. Pero de esta sentada es un saco en brazo. ¡No! ¿Cómo hacemos? ¡Oh, ya sé! Lo convertiré en una churra, pequeña e inofensiva. Y luego meteré esa burra en una caja. Y luego la caja en otra caja. Y luego me mandaré la caja para el correo. Y cuando llegue, ¡la aplastaré con un mazo bien gordo! Para ahorrarme el correo, podría empenenarle con eso. ¡Es hora de frenar! ¡Voy a tope! ¡Vamos a zampar! Soy un rey con hambre real. ¡Un brindis por el emperador! ¡Larga vida, Cusco! ¡Qué rico! ¡Por fin! Considéralo un simple despido. Porque tienes las pezuñas muy largas, las orejas muy grandes y no hay maquillaje y todo mucho sacado. ¡Franquillo, perreo! ¡Suscríbete! -"Van전 Pérez, Cusco! ¡Suscríbete! ¡Vanallen Pérez, Cusco! ¡Vanallen Pérez, Cusco! ¡Franquillo, perreo! ¡No vale! ¡No vale! Gracias.